En el marco del Plan Democracia de cara a las elecciones presidenciales de 2022, se realizó el balance del dispositivo de seguridad en la 5ª Brigada en el Ejército Nacional, en el que se contó con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien aseguró que en el departamento habrán 767 puestos de votación. Se ha convocado una reunión con el comandante de la 2ª División de nuestro Ejército Nacional, comandante de la 5ª Brigada, los comandantes de la Policía Metropolitana, de San, de Man, y desde luego con unos actores muy importantes, con los gremios, con los empresarios, que sin duda queremos que conozcan todo lo que es el Plan Democracia para este fin de semana, donde se realizarán estos comicios electorales en todo nuestro país, donde Santander se ha venido caracterizando no sólo por la seguridad, el acompañamiento tanto de hombres y mujeres de nuestro Ejército Nacional, sino de nuestra Policía, donde tendremos 777 puestos de votación, 450 rurales, el resto urbanos, 327, y en la cual se estará garantizando unos comicios en plena tranquilidad. El mayor general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la 2ª División del Ejército Nacional, afirmó que 24.600 hombres y mujeres estarán desplegados en todo el departamento para garantizar los comicios. Todo el personal de la 2ª División, los 24.600 hombres que tengo bajo mi mando, hombres y mujeres, van a estar desplegados en todo el territorio nacional. Unos van a estar directamente en los puestos de votación, otros realmente en el plan vial y además de eso cuidando los principales activos estratégicos de la jurisdicción y la reserva. Y las demás tropas van a estar como un contexto, tanto en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacar, Sur de Bolívar, Sur del Cesar, que realmente todas las tropas en los puestos de mando unificados, bajo liderazgo de los comandantes territoriales, las seis brigadas que me corresponden, al 100% empleados en todo el territorio de la 2ª División. El secretario del Interior, Luis Manuel Toro, participó en este balance del dispositivo de seguridad, afirmó que está todo listo para que se lleven a cabo estas elecciones e invitó a la comunidad a realizar su derecho al voto. Las elecciones presidenciales de 2022 se realizarán este domingo 29 de mayo.